Ante la gente finge ser feliz Y estando a sola te he visto llorar Si tienes penas dímelas a mí Piensa que en alguien tienes que confiar Si tienes penas dímelas a mí Piensa que en alguien tienes que confiar Como una barca pirata en el mar En ningún puerto te ha querido anclar Uno contigo se siente feliz Luego te marcha y no quieres amar Uno contigo se siente feliz Luego te marcha y no quieres amar Si después de la tormenta El sol ha vuelto a brillar Así pasará esa pena Que pretendes ocultar Así pasará esa pena Que pretendes ocultar Si alguien critica tu forma de ser No les escucha y no te harán cambiar Tú eres bonita como no hay mujer Tus ojos tienen el azul del mar Y en el perfume de una linda flor Luz que la envidia quisiera apagar Y en el perfume de una linda flor Luz que la envidia quisiera apagar Alza las vistas de la noche Las estrellas brillarán Mientras más negra en la noche Más intenso es tu brillar Mientras más negra en la noche Más intenso es tu brillar Alza las vistas del cielo Las estrellas brillarán Las estrellas brillarán Mientras más negra en la noche Más intenso es tu brillar Mientras más negra en la noche Más intenso es tu brillar Si me besas en la boca temor Si me besas al amanecer Si me besas ya en la vida brotar Que nuestro amor es tan grande como el mar En tu labio loco solo hay que sonar En tu labio en la felicidad Entre paredes me besaba su señor Que no quisiera nunca decir En tu labio de tus besos En tu labio loco Me entiendo como un puto Ya no sé qué hacer Si me amas de tu tesoro Son de tu tesoro Es lo que más adoro Te voy a perder Mi cuarto solo fue tan luchero Yo tu sentimiento en mi autoridad Y la tristeza que siempre tan disfrutó Sucede siempre y cuando todo está, en el cielo se lo queda en un beso, en un sol que está en la universidad, siempre que tengo lo que yo siento, ahora no se quede en mi voluntad y en mi vida. Ya no tiene tus besos, me tiene como loco, me tiene como un tonto, ya no se quise hacer. Ya no tiene tus besos, me tiene como loco, me tiene como loco, me tiene como un tonto, ya no se quise hacer. ¡Gracias! 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 Los amigos me han contado que te han visto y que te ha ido mal Y hoy estás arrepentida y que conmigo quieres regresar Lo siento por ti, sigues equivocada Eres prueba superada De ti no quiero nada Ya no ves la vida que cobró a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Mientras reías y me mentías Yo te daba mi vida El combo de Venezuela Ya no ves la vida que cobró a ti Mientras yo te entregaba mi amor Mientras yo te entregaba mi amor Tú me mentías y te burlabas de mí Ya no ves la vida que cobró a ti Algún día que cobró a ti Lo siento por ti Si ha acabado tu tiempo Ya no ves la vida que cobró a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará A mí A mí Mírame, sigo adelante, tengo que ir con esto Mírame, sigo adelante, tengo que ir con esto Mírame, sigo adelante, tengo que ir con esto Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencerla seguida. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida hay que vivirla. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. ¡Ay, amor! ¡Está lo bonito! Voy a vivir el momento, para entender el destino. Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si esa es la vida hay que vivirla. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. La, 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 la. Voy a reír, voy a reír, voy a bailar. Yo soy feliz, gracias a Dios, y otro nivel me ayudó. Voy a reír, voy a bailar, baila, goza, canta, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar. Y me sigue, siempre para adelante, no mires atrás. Voy a reír, voy a bailar. Yo soy del pueblo, y canto así, con el corazón Colombia, siempre te cantaré. Con el alma yo le canto, mi sabroso vallenato. Voy a reír, voy a reír, voy a bailar. Vivir, 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 la, 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 la. Voy a reír, voy a cantar. Vivir, vivir, la, 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 la. Te voy a cambiar el nombre. Para guardar el secreto. Porque te amo, y tú me amas, yo lo sé. Y a alguien, te demos respeto. Te voy a cambiar el nombre. En base a lo que has traído, ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, dos besos, encerrados en la luna. Secreto amor, te confieso, te quiero como a ninguna. Y puedo cambiarte el nombre, el nombre. Pero no cambio la historia, la historia. No, 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 no. Te llames como te llames, te llames. Para mí, tú eres la gloria. Eres secreto de amor. Eres secreto de amor. Eres secreto de amor. Eres secreto de amor. Y puedo cambiarte el nombre. Pero no cambiamos la historia. Ay, te llames como te llames. Para mí y para mí, Esther, tú eres la gloria. Ay, vamos. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién me iba a juiciar? Y que algún día yo diría. Encontré, ya encontré. La mujer que por tanto tiempo había esperado. Y no sé si te voy a ver. Esta heredicitos que estoy alucinando. No hace falta ver su sala para ver que ella es el hombre que Dios me mandó. Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos oñitos tan bonitos Tu hojita rosadita, me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo quería, que yo me enamoraría Así, hey, yo, yo Que por ti hago lo que sea, niña linda, porque me ha cambiado Y le ha dado color a mi vida Definitivamente de que estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Y a ese, y a ese, y a ese Sí, realmente el amor de mi vida Ya encontré la mujer que hace rato estaba esperando Y no sé si creer que te he dado todo, te estaba alucinando No hace falta ver sus alas pa' creer que ya sé la mujer que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, esa meneita, esa cinturita, esa boca rica Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo quería, que yo me enamoraría Así, así te encontré Llegó una hora en el bar y no llegaste a la cita Será que se te olvidó, acaso que no quería Tal vez de mí no pretenga nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Me corro en media ciudad Y yo en la colía No quiero cruzar en ti Ni besos que armar Garitada Mi vuelo viene porque en cualquiera Yo no me rindo cabeza dura Mi recorcero en amor y media al cama va sin tía Te vuelto a la pinta y el raro Pro fantasía herida Te vuelto a la cara larga Y las manos vacías Y yo advirtiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será Era la tercera vez en ese mes la venga La cuarta vez no llegó No dio señales de vida Yo me creí que el amor no daba Solo me queda sabor a nada Mi recorcero en amor y media al cama va sin tía Te vuelto a la tristeza No rompo fantasía herida Te vuelto a la cara larga Y las manos vacías Y yo advirtiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será ¿Qué va? ¿Qué va? Te vuelto a la tristeza Lo rompo fantasía herida Te vuelto a la cara larga Y las manos vacías Vacías Te vuelto a la tristeza Lo rompo fantasía herida Y no invirtiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales ¿Qué va? ¿Qué va? Te vuelto a la tristeza Lo rompo fantasía herida Mi recorcero en amor Y media al cama vacía Te vuelto a la tristeza Opa Te vuelto a la tristeza Lo rompo fantasía herida Mi pelo viene perdiendo altura Yo no me rindo cabezadura Te vuelto a la tristeza Lo rompo fantasía herida Que entiende bien y que va Y yo estoy solo en la vida Mi vida Te vuelto a la tristeza Lo rompo fantasía herida Y yo que creí que el amor rompaba Solo me queda sabor a nada ¡Y yo que me llamo! ¡Y yo que voy a la tristeza! ¡Y yo que me llamo! ¡Otra vez! Yo quiero besar tu boca, lo anhelo como el que antoca Deseo abrir tu alba, entrar en tu manantía integrada Tan suave que son tus labios, como plumas de un canario Es como la espuma, que brota los ángeles que nos tocan Porque Dios te hizo tan bella, que eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado mi fúlpura de mamá Eres amas de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, que eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado mi fúlpura de mamá Eres amas de mi vida Quiero tenerte a mi lado, de que estoy enamorado Ya va a ser tu pelo, sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si entrar contigo es posible, yo haré hasta lo invadir sin Quiero que seas mi día, que llegue a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, que eres tú, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado mi fúlpura de mamá Porque Dios te hizo tan bella, que eres tú, eres una estrella Porque Dios te hizo tan bella, que eres una estrella Porque Dios te hizo tan bella, que eres tú, eres una estrella Que Dios te hizo tan pegado 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 Tornura de mi alma y agua de mi vida Que Dios te hizo tan pegado 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 Y al amor y yo mujer Cómo pedirle al cielo que no aclare más Ya no propóscame que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y no lo esté real Por partir del momento de hacer la eternidad Y para allá en el momento como un loco viajar En segundo minuto lloras de amar Y justo hasta tardarte y no dejarte más Miren, para ti con mucho cariño Miren, para ti también 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 Que yo me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y no dejes real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como un loco viajar Segundo minuto y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más No Oye Que Que Nueva Zulma Con mucho cariño Oye tú Camínalo Te ganamos Sí Yo pude El piso de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Enamorándome El piso de luna recorriéndome La que lleve mi noche recorriéndome Eres la masa que tanto busqué Hoy en el mundo ¡Voy a volver! 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 Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Enamorándome ¡Voy a volver! El piso de luna recorriéndome La que lleve mi noche recorriéndome Eres la masa que tanto busqué Cuidió mujer el piso de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños, lo nuestro es real Cuidió mujer el piso de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas despertándome Cuidió mujer el piso de luna recorriéndome 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 Por primera vez 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 Happy birthday to win Por primera vez 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 Soñando Por primera vez 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 2 2 1 2 del 3 2 3 4 3 4 Pero mentirosa La luna Y eso pasamos en un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaba tus ojos Como el sol al diente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarte en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de sanar Tu juego quiero parar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy tú queridos Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy tú queridos Ven, quítame Ven, quítame Y yo Quiero calcinarte en ti Y yo Con besos te recorrí Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de sanar Tu juego quiero pelear Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entregarte mi amor Deplotar mi cuerpo y pasión En un tierno brazo Y déjame tocar tu piel Que la cabeza lo fríe Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba Tus ojos Como esos nadientes Quemaban tus pies Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer Quiero recorrer tu cuerpo entero Y te llamo a llevar De todo amor Otra vez Yeah, yeah Chicu, 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 chicu Ven, quiere ver Copita fuerte Y sus alatino Ven, quiere ver Para su amiga toroza Que se pone gozando Te necesito mi amor No, 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 no Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito mi amor Te necesito mi amor No hay supo de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quieras Esa es tan bonita Mentirosa Ven, callas a los ojos Hombre Siempre cometida Cometida Mentirosa Te necesito mi amor Para que venga te vivo Te necesito Para brindarte mi abrigo Te necesito mi amor Para que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así viviré enamorado Te necesito mi amor Lo digo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito mi amor Con ansias locas Esa es esa es esa es esa que provoca Tampita Tampita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siento tu mentira Tu mentira Mentirosa Ven, por favor Quiere, me Te quiero Qué mismo Qué mismo Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba Terminar así Yo solamente fui les gusta Para hacerles ver Que tú podías, si querías Vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Te bailo Te lo juro Mamita Desperté Oye, Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas Cristo oscuro Si el amor aquel Tú con él Yo solamente fui les gusta Para hacerles ver Tú con él Que tú podías, si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú Oiga, mira, mamachita Oiga, lo perdiste Estuve en tú Con él Oiga, sí, mamita Mamita ¿Qué viste? Oriol Jungle Audio 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 Jungle Gracias por ver el video.